Tengo 17 años, estoy estudiando mi bachillerato, voy a invitar a quien les gusta, pero no. Tengo 17 años, estoy estudiando mi bachillerato. Tengo 17 años, estoy estudiando mi bachillerato, voy a invitar mi bachillerato, voy a invitar mi bachillerato. Tengo 17 años, estoy estudiando mi bachillerato, voy a invitar mi bachillerato. Tengo 17 años, estoy estudiando mi bachillerato, voy a invitar mi bachillerato. Tengo 17 años, estoy estudiando mi bachillerato, voy a invitar mi bachillerato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!